Di algo, di algo ¿No tienes el Snapchat? No Pues eso, mola la de Dios para hacer vídeos Porque puedes cambiar las caras y todo eso Di algo, di algo Algo, algo Bueno, pues encima ya tú sabes que es lo que Bro Maruco, Maruco Víctor 999 Milimieres Milimieres, un poco ludopata No, soy yo Maruco, perdón No, no, yo no soy eso No, bueno, pero a ver, lo mal Cagón, Dios, no os gusta ver tan chiquito Tengo que cambiar Por supuesto, tío ¿A que sí? Sobre todo el día 10 Voy a empezar a amarrarte a la cama Ya lo dije a tu padre Si me lo dejas una semana Decía, me voy dejándolo una semana y pa'o te A ti a Pedrito, ¿no? Si me lo dejas una semana ¿Y por qué te has cruzado con Pedrito? No tengo ni idea Algo les pasará, ¿no? No lo sé, pero Pedrito tampoco llama la persona, ¿sabes? Pedrito y buen tío, ¿eh? Y a ti, Kirti, cuídate A mí, quiero y cuídate Pero yo que sé lo que piensa que haces ahí Es que tú y es un elemento, tío Y es un elemento, ¿eh? Claro, sales tú solo, la lías Y luego cuando acabas de liarla Vienes aquí, ¿sabes? Y piensan que llegue con nosotros Es verdad, es verdad, Mori, es verdad Esa es la historia Esa es la historia Y Mori y buen tío, ¿eh? Mori y buen tío Y tú Y yo Y Pedrito Y Pedrito y buen tío Pedrito y Nenu, el mejor Que lo te ha pasado muy mal Porque te ha salido la vida Pero... Ese guaje, tío Ya, es muy buen guaje Que vivirán los demás lo que vive él A ver qué pasa Ya, 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 descarado, tío El día de mañana vamos a ver Cómo tener comida ni como nada, ¿sabes? Probe guaje, tío Y es lo que hay, tío A mí no me gustan las personas Me gustan los corazones, tío A mí me gustan los corazones también, tío Confesiones a medianoche en Mieres, tío Pues encima De título, tío Van a flipar, tío Supervisualizaciones El Omar y el Mori Pues encima O Maruco, Maruco, Maruco Ahí está O Maruco y Víctor 99 Gene Kinky Gene Kinky Que va, eso lo tienes que hablar Europa, Europa No hay que ser así Hay que hacer vídeos de... Bueno, pero eso dejamos Eso dejamos Hay gente que mola Hay gente que mola Pero sí, pues les visites Pero ya hiciste esas cosas Pero eso tampoco, tío Que tú en realidad no es así, tío Yo no soy así Yo soy buena gente, eh Sí, pero bueno Por hacer la gracia Y buscar visualizaciones Y hiciste esas cosas Pero luego la gente lo ve Y piensa que eres de otra manera, tío Ya, yo soy buena gente, eh Sí Sí, Omar, sí Bueno, anda Vamos a despedir el vídeo, tío Venga, va Bueno, chavales Espero que os haya gustado Gracias, tío Gracias, tío Gracias, tío Gracias, tío Gracias, tío